Directamente de Venezuela con Ronald, un aplauso. Solo quiero quedarme cerca de tu corazón. Eres mi amor divino, mi estrella en el camino. Quiero que vuelvas para siempre estar contigo. De pronto a rescatarme, con tu forma de amarme. Escucha niña, por favor. Solo te pido, vuelve, vuelve, vuelve. No me digas que no, que no, que ya no me quieres. De vuélveme tus besos, dime que quieres verme. De vuélveme tu corazón, tu corazón. Solo te pido, vuelve, vuelve, vuelve. Y dame tu amor, amor, amor para siempre. Aquí estaré esperando para cuando regreses. Amarte con mi corazón, mi corazón. Dándome de este dolor, de pronto por favor. Que me muero si no puedo darte lo que llevo dentro de mi loco corazón. Mira ya no seas así, ven a piadarte de mí. Ya no sé cómo decirte que me tienes de cabeza que eres todo para mí. Este amor es demasiado, si no te tengo a mi lado. Me tienes enamorado y hoy vengo a pedirte de mí. Solo te pido, vuelve, vuelve, vuelve. No me digas que no, que no, que ya no me quieres. De vuélveme tus besos, dime que quieres verme. De vuélveme tu corazón, tu corazón. Solo te pido, vuelve, vuelve, vuelve. Y dámeme tu amor, amor, amor para siempre. Aquí estaré esperando para cuando regreses. Amarte con mi corazón, mi corazón. Vuelve, vuelve. Quiero estar contigo, niña. Vuelve, vuelve. Amarte noche y día a día. Vuelve, vuelve. Me estoy pidiendo de rodillas. Vuelve, por favor. Solo te pido, vuelve, vuelve. Quiero estar contigo, niña. Vuelve, vuelve. Amarte noche y día a día. Vuelve, vuelve. Me estoy pidiendo de rodillas. Vuelve, por favor. Vuelve, por favor. Lo que necesito es. NM. Dario. Venezuela. Venezuela.